Desnúdame el alma Hoy rompe con mi timidez Tú puedes entrar ahora en mí Pues estoy esperando esto y por ti Solo quiero que estés junto a mí Sé que mis pasos llegan a mí Toma mi alma sin pedir Estoy deseando entregarme por fin Solo en tus brazos puedo ser feliz Desnúdame el alma Desnúdame Desnúdame el alma Desnúdame Desnúdame el alma Desnúdame Desnúdame el alma Desnúdame Soy como esclava de tu piel Tú me confundes sin saber qué Mis secretos de mujer son la llama y el fuego de mi ser Miro tu cuerpo y puedo sentir Que estás girando muy dentro de mí Te desvaneces y vuelves aquí Eres deseo que no tiene fin Desnúdame el alma 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 Escúchame Siéntate Acércate Desnúdame el alma 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 Gracias por ver el video.